Novena al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Preparatoria Oh Corazón Divino de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracia, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Día Cuarto Aspirar a formar mi corazón a tu semejanza Oh Corazón puro de Jesús, espejo cristalino en quien resplandece toda la perfección, concédeme que yo pueda contemplarte perfectamente para que aspire a formar mi corazón a tu semejanza, en la oración, en la acción, y en todos mis pensamientos, palabras y obras. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amantísimo corazón, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Oración Final Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad, por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conocerte. Por este divino corazón, deseo satisfacer a tu majestad en todas las obligaciones que tienen todos los hombres. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo, y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo dulce corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús, haz que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a tu majestad, sobre este santísimo corazón, a mis amigos, y te pido los llenes de tu espíritu, para que siendo tu protector el mismo santo corazón, merezcan estar contigo eternamente. Oh corazón divino de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh dulce corazón de Jesús, Profundamente te adoro con mi pobre corazón, te alabo y te ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda tu corte celestial, junto con todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. En reverencia de las insignias de la pasión con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita María de Alacoque, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.